Ojos rojos y todo gris No es lo de antes, no soy feliz Creo que tus manos me van a matar Me sufoco al tocar tu piel Desde cuando eres tan cruel Una nube negra me viene a atrapar Quiero que me vices otra vez Quiero que te sientas en mí Quiero que me vuelvas otra vez O que te vayas lejos de aquí Creo que tu amor es malo Tengo que eliminarlo Y sé que tu amor es malo Pero yo te amo, te amo No quiero correr de ti, mi amor Pero me lastimas esto, no Estás perdiendo el control Y aún así quiero tu sucio amor Quiero tu sucio, sucio amor Y aún así quiero tu sucio, sucio amor No puedo evitar tocar tu piel No puedo evitar tu sabor a miel No puedo evitar de mirarte a la cara Y saber que tú no eres para mí Quiero que tú no eres para mí Quiero que me beses otra vez Quiero que te sientas en mí Quiero que me vuelvas otra vez O que te vayas lejos de aquí Creo que tu amor es malo Tengo que eliminarlo Y sé que tu amor es malo Pero yo te amo, te amo No quiero correr de ti, mi amor Pero me lastimas esto, no Estás perdiendo el control Y aún así quiero tu sucio amor Quiero tu sucio, sucio amor Y aún así quiero tu sucio, sucio amor No quiero correr de ti, mi amor Pero me lastimas esto, no Estás perdiendo el control Y aún así quiero tu sucio amor Quiero tu sucio, sucio amor Y aún así quiero tu sucio amor Quiero tu sucio, sucio amor Ooh, 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 ooh Mmmmm